Saber qué emoción sentimos, cómo reconducirla cuando esa emoción nos está resultando desagradable, es un punto básico para formar personas con capacidad autotransformadora y de transformación de su entorno. Así que la competencia emocional es clarísima. Comprender cómo nos estamos emocionando, en el fondo, lo que hace es ayudarnos a aprender todavía mejor. Gracias por ver el video.